Bebé tú me conoces, sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce, de la forma en que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho, tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer, no lo comes a amar Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despío Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despío Me despío, me despío, me despío Yo te llegué sin medir al amor y perdí hasta el alma Hoy tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma Cuando te como a otros es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Vámonos pa'l party, mami Una botellita de Hennessy Y aunque enamoremos sigamos así Báilame que esta le sepa a ti, mami Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Si quieres algo en serio porfa vístalo Si es solo pa' sexo solicítalo Llama a papi Juancho y medítalo Sabes que si es pa' eso solo insítalo Pero no promete otro capítulo Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Tú sabes mamacita que... Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sea que eres buena mujer No lo tomes a mal Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Yeah Right to right to right to right Mamacita Esto es lo que soy Esto es lo que hay Papi Juancho Woo Ruiz Pais Maluma bebé baby Katie Mamacita Twenty twenty Fio five bebé Aprieta I love you baby I know you miss me Lo�� Lo犯 Evo Kakar